The Black Carpet The Black Carpet Dime si tu piensas en mi Como lo hago yo Dime si me quieres sentir Dime si te calientas baby Cuando te toco Ma y tu me vuelves loco Y me muero poco a poco Si yo no te toco aun mas Dime si tu piensas en mi Como lo hago yo Dime si me quieres sentir Dime si te calientas baby Cuando te toco Ma y tu me vuelves loco Y me muero poco a poco Si yo no te toco aun mas Dime si tu piensas Baila conmigo bien pegado en una esquina Pa que veas las consecuencias Vas a sentir la diferencia De como bailo un hombre chévere Tranquilo y con paciencia Te veo como estoy y pienso en violencia Me siento bien cuando esta tu presencia Desorientado cuando esta conciencia A la verdad que tu me tienes en demencia Dime si tu piensas en mi Como lo hago yo Dime si me quieres sentir Oh, dime si te calientas baby Oh, dime si te calientas baby Cuando te toco Ma y tu me vuelves loco Y me muero poco a poco Si yo no te toco aun mas Dime si tu piensas en mi Como lo hago yo Dime si me quieres sentir Oh, dime si te calientas baby Cuando te toco Ma y tu me vuelves loco Y me muero poco a poco Si yo no te toco aun mas Otra noche en la que te espera En la que te espera Que estoy loco por tocarte Recorre todo tu cuerpo Y comerte Parte por parte Las sandillas que no se de ti Que difícil se me hace vivir En la que te espera En la que te espera Que estoy loco por ti Dime si tu piensas en mi Como lo hago yo Dime si me quieres sentir Oh, dime si te calientas baby Cuando te toco Ma y tu me vuelves loco Y me muero poco a poco Si yo no te toco aun mas Tu piensas en mi Porque yo si Yo se que si Tu sabes Yo soy tu nego Nicky Jam The Black Coffee Vino Rek Chau, chau, chau